¡Suscríbete al canal! Y todo anda mal, debes de ponerte siempre a pensar Que tú eres la persona que me ayudará Es nuestro destino el que nos aportará A que tú y yo, amigos por siempre, encontremos un gran final Eres alguien en mi mundial, vamos juntos, vamos ya Buscando la felicidad Tienes que hacer un poco más, amigos por siempre, hasta el final Luchando por la libertad